¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos al primer vídeo del año 2020. No sabéis las ganas que tenía de estar aquí ya con todos vosotros. Y para celebrarlo, para hacer un vídeo diferente y retomar una sección que os había gustado mucho, volvemos. Hoy os traigo un vídeo de Top 5, ¿vale? Tengo un suscriptor que en cada vídeo que hago siempre me dice Marcos, tienes que hacer un Top 5 navajas diarias. Bueno, pues hoy no ha llegado el día, pero sí que os traigo un Top 5 que creo que puede ser muy, muy llamativo. Y es el Top 5 productos más raros de Victorinox de mi colección, ¿vale? Esos productos que tengo en casa que no son navajas, que son otra cosa pero son de Victorinox, pues hoy lo vais a ver aquí. Ese Top 5, repito, productos Victorinox más raros de toda mi colección. Así que, si os interesa el vídeo de hoy, no tenéis más que esperar, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos con el primer producto Victorinox que agregué a mi colección. El primer producto raro, ¿vale? El número uno. Y es ni más ni menos que un parasol para poner en nuestro coche. En el cristal delantero, en la luna delantera, para que no nos dé el sol al interior del coche. Y el coche no coja temperatura. En su día, hace como 5 o 6 años, no, más de 6 años, me regalaron este parasol. Este protector solar para nuestro coche. Aquí, varios productos de los que vais a ver ahora, no los puedo ampliar aquí, pero para eso, he grabado otro tipo de imágenes en el exterior, para que los podáis ver en todo su esplendor. Como veis, viene metido, mire, doblado y sujetado con esta chapita de color rojo, ¿vale? Pero, como veis, se abre de manera como si fuese un abanico, nos metemos dentro de nuestro vehículo y lo que hacemos es extenderlo a lo largo de toda la luna. Bueno, parezco tonto explicándoos cómo funciona un parasol, pero bueno, quería que lo veis en acción. En este caso, el parasol es pequeño para la luna, para el cristal de luna que lo estamos poniendo, pero bueno, quiero que veáis un poquito cómo funciona. Obviamente, este parasol yo no lo he usado nunca, lo tengo como parte de la colección, pero bueno, quería que supieses que es totalmente funcional y que se puede utilizar sin ningún problema, ¿vale? Así que en el número 1 de mis productos más raros estaría este parasol. Vamos con el número 2 y es otro de los... yo creo que el segundo, más o menos llevo el orden, el segundo producto más raro de Victorinos que he tenido en mi colección, ¿vale? Veis que viene dentro de esta cajita que parece el doble de grande que si fuese una cajita de un anillo y si lo abrimos, chicos, vemos algo que parece unos pines, unos pins, pero no lo son. Son un par de gemelos que me regalaron como hace 6 años. De hecho, todo lo que hoy os voy a enseñar son regalos, ¿vale? De gente, bueno, que me apreciaba en su momento o que me aprecia ahora y que quisieron tener un detalle conmigo y hacerme un regalo. Estos gemelos, la verdad, es que me gustaron mucho. Lo primero, como digo, porque son de los primeros productos que tuve de Victorinos. Este yo creo que el segundo no navaja, ¿vale? Y por eso le tengo un gran cariño. Lo segundo porque también fue un regalo. Y lo tercero porque es algo diferente. Obviamente nunca los he usado. Se pueden, obviamente, usar en una camisa para un evento, para una boda, para yo que sé, para lo que sea, para una cena importante, una cena elegante, para lo que sea. Pero bueno, nunca los he sacado de aquí. Bueno, si los he sacado para tocar y tal, pero nunca, no sé, nunca me he dado por usarlos. Gemelos de Victorinox, nunca los he visto por ahí. De hecho, todos los productos que vais a ver a partir de ahora, es verdad que el parasol sí está visto, pero yo los productos que os voy a enseñar ahora, yo creo que no los he visto a ningún lado. Así que nada, en el puesto número dos estarían estos gemelos de nuestra querida marca Suiza. Nos vamos al producto tres de este top cinco productos raros de Victorinox. Y es, cómo no, otro producto, un regalo, en este caso, de un suscriptor, ¿vale? Veis que tiene ese cajonito por ahí. A priori yo creo que no sabéis ni os podéis intuir qué es, ¿vale? Bueno, poniendo warning, ¿vale? Pero si le giro, o si lo giro, ya veis que pone función, función lighter. Y si abrimos esta cajita, ah, bueno, no me acordaba que viene con esta fundita y toda la historia, veréis lo que aquí dentro hay. Mirad la fundita de Victorinox, producto 100% oficial de Victorinox, ¿vale? Y esto también fue un regalo de un suscriptor, ¿vale? Y por eso también le tengo un gran cariño. Y es, ni más ni menos, que un mechero de la marca Victorinox, ¿vale? Pulsamos ahí, se abre y si volvemos a pulsar otra vez y tiene gas, obviamente, pues se encendería el mechero. La verdad es que me gusta mucho. Es un mechero sin más, pero obviamente es un producto que Victorinox... Entiendo que todo esto que os enseño nunca estuvo a la venta, ¿vale? Sean productos de merchandising. Al ser un producto de Victorinox, y como coleccionista que soy de Victorinox, pues obviamente este mechero me llamó muchísimo la atención en su día. Porque era un regalo y lo siguiente porque nunca lo había visto. Y la verdad es que me gusta bastante. Es algo raro. Es verdad que como mechero de Victorinox tenemos la Swiss Flame, ¿vale? Pero para los que no le funciona la Swiss Flame y quieren un mechero, pues este mechero realmente cada vez se fuma menos. Pero este mechero sería bastante usable. ¿Se puede usar? Sí, pero, repito, yo no le he metido nunca carga. No lo voy a usar. Me gusta tenerlo ahí como si fuese un producto coleccionable y nada más. Está en perfecto estado, está nuevo y no creo que haya sido nunca usado, ¿vale? Número 3 de este top 5 mechero Victorinox. Vamos con el número 4. A priori seguro que no sabéis qué es esto. Le tengo un gran cariño porque este producto y el siguiente que vais a ver los traje de mi viaje a Suiza. Y obviamente, pues es un grato recuerdo de ese viaje tan, tan maravilloso que viví hace año y medio ya. Pues esto me lo regalaron donde monté mi navaja Suiza, ¿vale? Aparte de otras cosas, aunque quisieron tener un detalle conmigo, me dijeron, Marco, seguro que no tienes este gorro. Y dije, ah, pues no. Y yo cuando lo vi así, digo, pero esto es un gorro, esto es un gorro. Pues sí, chicos, esto es un gorrito que nunca he usado tampoco. Viene dentro de esta fundita de Victorinox, ¿vale? Como estáis viendo. Y casi me salta en la cara. Y cuando hacemos así, como estáis viendo, se abre, ¿vale? Se abre y queda un gorrito muy chulo de lluvia. Bueno, ahí me estaréis viendo en todo su esplendor. Ya veis que hay que abrirlo con muchísimo cuidado porque si no salta hacia arriba, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es un gorro que aunque sea un producto coleccionable, lo podemos tener siempre en nuestra mochila por si un día llueve y no queremos mojarnos el pelazo que tengo, por ejemplo, o nuestro pelo. O simplemente no queremos, obviamente, coger humedad por la cabeza. Yo qué sé, a mí me gusta mucho. Sí es verdad que tengo gorras y tengo más cosas que no veréis en este top 5 porque al final son gorras. Lo que pretendía con este top 5 era ver productos raros y este gorrito creo que es un producto bastante raro de Victorinox. Sobre todo por su sistema de pliegue. Que a ver ahora quién pliega esto. A ver, a ver cómo me arreglo. Y vamos con el número 5 de este top 5 productos más raros de Victorinox que, obviamente, como estáis viendo, es imposible que me coja en el encuadre. Totalmente imposible. Y diréis, pero bueno, Marcos, ¿eso qué es? Pues esto que tengo aquí doblado de manera un poco churro, pero está doblado, es lo que estáis viendo ahora mismo en esa imagen de exterior. Y es otra cosa que me traje de mi viaje a Suiza. Y es, ni más ni menos, como estáis viendo, un pedazo de bandera de Victorinox que alucináis. Es imposible abrirla en casa. Yo, de hecho, me he tenido que ir a la finca de mis abuelos para poder abrirla. Y ya veréis, estáis viendo la proporción que tiene. De hecho, he querido poner el último cuchillo de Victorinox. Para que vieseis lo grande que es esta bandera. Gracias a Dios se puede doblar. La puedo tener guardada en un cajón con muchísimo cariño. Es un gran recuerdo de ese viaje a Suiza. Pero, como veis, es demasiado grande para sacarla todos los días. Así que, mirad, este vídeo me ha hecho recordar que me traje esta bandera de Suiza. Que me encanta. Que es un pedazo de bandera brutal. Y que hace año y medio estuve en Suiza. Así que, el producto número 5 más raro de Victorinox que tengo es de este top 5. El último, por así decirlo, sería esta bandera de Victorinox. Pero, ojo chicos, aquí os meto un bonus clip. O llamarlo como queráis. Era un top 5, pero voy a meter un sexto producto a este top 5. Tengo más, claro que tengo más. Pero los que he elegido han sido por ser raros, por tenerles un gran cariño. Y por ser regalos de gente especial. Y este último, chicos, es un regalo de alguien especial. Es de mi amigo Javi. No sabía muy bien con quién quedarme de ese top 5. Por lo tanto, aunque es un top 5, he metido el sexto producto. Como bonus clip, o llamarlo como queráis. Y es esta botellita de agua de la marca Victorinox. Que yo nunca la había visto. Creo recordar que mi amigo Alberto sí que había conseguido una en Estados Unidos. Aquí en Europa yo no sé si las venden. Cuando yo estuve en Suiza no las vi. Pero lo que más me gusta de esta botella, chicos, es que me la ha regalado mi amigo Javi. Pero además es que fue traída a su vez desde Japón. De hecho, como estaréis viendo ahora en la pegatina de la parte de atrás de la botellita. Viene con letras japonesas. Viene con todo en japonés. No me preguntéis este agua de dónde sale. Espero y deseo que salga de las montañas suizas. Y que lo exporten a Japón. ¿En Japón no hay agua? No, bueno, pues yo qué sé. Pues allí consumirán agua o venderán este tipo de producto. A mí me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que soy un friki. Y cuando vi que me regalaban esta botellita de agua de Victorinox, flipé. Pero no consigo saber, o bueno, también es verdad que no lo he preguntado, si este agua... Espero que no salga en Japón. O sea, que no simplemente lo embotellen en Japón y le pongan el logo de Victorinox. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, repito. Lo que más me ha gustado es que es algo raro y sobre todo que es un regalazo de mi amigo Javi. Y que viene desde tierras muy lejanas, como es Japón. Así que nada, este bonus clip de ese top 5, el producto número 6 de rarezas, sería esta botellita de agua de Victorinox. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este top 5 productos más raros de Victorinox de toda mi colección. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Qué opináis de los productos que os he enseñado. Y si vosotros tenéis algún producto de Victorinox, más raro que este. Obviamente tengo camisetas, obviamente tengo polos, tengo también gorras. Tengo más cositas también, que enseñaré en otro vídeo. Pero creo que los objetos más raros de Victorinox que tengo, los habéis visto todos en este vídeo. Ya sabéis que el darle un me gusta al vídeo ayuda un montón. Y nada más, recordaros como siempre, que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo en la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España, que hacen envíos a todo el mundo. Así que desde cualquier punto del planeta, podéis comprar en Cuchillería Gómez. Nada más, gracias por estar ahí un domingo más. Feliz año a todos y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Big Spain. ¡Chao!